¡Adiós! 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 ¡Ya comienza! ¡Adiós! Esperanza de tierra, desesperado Cuatro barcas, un cuerpo en mi corda Una ayuda jalando el arado Y a paro el granato mazorca Fuego mal por la leña del cerro Y mi abuela toqueando al aceite Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuela opilando el machete ¡Qué bonito es el del rancho! ¡El rancho de donde vencamos! ¡Adiós! 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 Tres camisas y dos pantalones Tres camisas y dos pantalones Los guaraches ya están desgastados Tres camisas y dos pantalones Pero no me avergüenza ser pobre ¡Adiós! 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 ¡Ahorita estoy con la gente de Paco Alegre! ¡Puedo apostar, sí, señor! ¡Gracias! ¡Continuamos! ¡Oye, por acá mi compa Tiquillo, pásale mi Tiquillo! ¡No va a acompañar la máquina del 7!